bueno señores vamos a hacer el vídeo del día vamos para la cascada la cascada de tejutepec esperamos que les guste este vídeo y sigan viendo este contenido que va a ser desnogrado y miren que llevamos ahí van a ver personas que tal vez primera vez van a leer los vídeos con nosotros espero que este contenido les guste y a buenos colegas conocidos por ahí que tenían rato de nadie con nosotros y que se va a la ventura esta cascada dicen que cuenta con bastante altura y que las vamos a mostrar esperamos que les guste y hay que damos en el pueblito de tecutepec que señores miren bonita la aventura que vamos ahí que siga viendo el vídeo hasta el final porque le va a gustar muy feliz muy contento no más feliz que contento aquí vamos rumbo a la cascada pero vamos a comprar vamos a comprar un hernán la aventura empieza por acá ya vamos a avanzar un poquito hacia la cascada que vamos a hacer una parada inesperada pero si tenemos copyright por ahí que hemos hecho una parada inesperada porque vamos con rumbo a mire como andamos vamos con rumbo a la cascada que esperamos un esperamos esperamos llegar con bien y regresar con bien de este viaje que vamos a llegar hasta la cascada se las vamos a mostrar sigue viendo el vídeo que este solo es una parada inesperada aquí en tecutepec que compran en la tiendita y que démosle con todo la calle que va para sin quiera y 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 Gracias por ver el video aquí empieza la aventura entonces con este pica no sé hasta dónde vamos a llegar aquí el guía que llevamos el guía que llevamos es el que más que todo el que lo va a dirigir hasta dónde vamos déle con todo y ahí es un familiar por ahí de ya le vamos a explicar allá en el cuando lleguemos les vamos a explicar uso y con la rama le vamos a explicar quién es el guía cómo se llama si se deja grabar o no se deja grabar pero lo vamos a mostrar en el vídeo la aventura aquí si vas a salir de la al campo y venir a disfrutar venir a hacer lo que usted quiera una aventura y te guste en la excepción este día este es la excepción para venir a disfrutar vamos al sombrerito mire cómo vamos con todos los poderes brindado el colega sentado el otro colega saludito para las personas que los miran gracias por su apoyo siga siga suscribiéndose al canal que que eso los ayuda bastante para subir todavía más de suscriptores y que llegue a más personas aquí dentro el carro mire aquí donde vamos pasando un pica dentro vamos a ver hasta donde llegue a podamos llegar con este pica y para mostrarles también que usted tiene un pica puede venir pero con un sedán aquí creo que ojalá quedar trabado va a venir no es tan recomendado con un lazo lo vamos a hablar entonces miren lo que le estaba diciendo va aquí pica te entran carros carros sedán no hay recomendación va porque mire la calle como estaba aquí ya le estoy mostrando en este pica porque es algo guerrero pero tenemos valor de meterlo hasta por acá y le voy a mostrar allí ya cuando empecemos va a ir bajando las recomendaciones el guía el guía que llevamos señores como deciste ahí compañero muy feliz muy contento mire como lo llevo ahí bien agarrado compañero qué onda y algo caluroso pero qué te parece las aventuras que hacemos nosotros qué te parecen las aventuras que nosotros hacemos esta gente tiene que apoyar darle like porque se nos traban las aventuras y así no se puede y otra va a acabar lo que dice ahí el amigo no olvide suscribirse tiene ahí tiene ahí por lo menos 5 segundos señores para que le dé a la campanita de notificación y voy a empezar a contar allí denle con todo suscríbase no olvide suscribirse y llegamos a los 5 segundos hay que espero que se haya suscrito a este canal miren miren lo bonito que se disfruta el campo miren apaca potrero esta es la zona de tegutepeque la cascada se llama la cascada de los sopes dice el hombre algo así dijo pero vamos a corroborar ahí en el camino bañadero los sopes vaya bañadero los sopes dice ya vamos llegando ya vamos llegando ya se siente ya ya vimos un río por ahí miren ahí hay un río yo creo que hasta aquí va a llegar esta nave no creo que va a bajar más abajo bueno el piloto es de esta zona sabe él sabe bien él conoce aquí ya que llevamos miren todo lo que hemos pasado bueno ahí van a ver parte en el camino lo que veníamos haciendo a mi país con sus culturas miren porque lo buscan dando la canción es por esa casita de texas y adobe y miren con paneles y miren con panel solar ya moderna ya tiene luz miren aquí donde hemos entrado este como un terreno privado no va a venir así por así lo vamos a ver igual bien porque tengo un portón miren tiene que ser privado me imagino el guía traemos guía señores él y no visto los cerros de esto ya le vamos a preguntar al amigo a dónde está el cerro de los coyotes ahí estuvo frente al juego cocinando vaya vaya ya veis que es cierto el hombre ha estado frente al juego señores no es mentira que estuvo haciendo frente al juego compañero y allí que lo vean suscriptores cocinando cocinando para el juego vaya a quien a quien te ajuste cerca de cinquera y mire con esto está acá veis señores espero que les guste este vídeo que le andamos haciendo acá esta es la zona de tejutepeque vamos con rumbo a la a una cascada espero que les guste la aventura la voy a mostrar más adelante porque vamos a empezar a caminar un poco tiene con esto tiene aquí la gente su ganado y como hoy el país es bonito pues y puede visitar lugares como este puede disfrutar gracias que el pulgarcito de américa es una belleza señores y mire cómo está acá mire con esto tiene acá la gente su ganadito sus vacas todos miren qué bonito y hasta firulay ve firulay que vamos entrando lo que es una como haciendas está como una hacienda y allí vamos con rumbo a lo que es la cascada esto está chulo señor está chulo hemos llegado mire con esto porque hemos llegado hemos llegado lo que es una como hacienda donde los trae el amigo guía entonces pero mire qué bonito en una casa de campo con ganado con todo hay una buena aventura que vamos a hacer este día y espero que les guste gracias por su apoyo gracias por su suscripción y mire señores qué bonito está acá como llama acá lo podemos sacar ahí cerca del petén cerca del petén vaya aquí estamos el petén dice que es aquí hacia abajo y él es el guía que traemos el aire que nos voy a perder a la cascada bueno aquí va a empezar la aventura ya vamos rumbo a la cascadita señores espero que les se desagrado el vídeo y vamos a empezar a caminar y rumbo a la aguas aquí el amigo no estaba grabando 20 minutos dice que está hacia abajo acaba vamos a empezar a ver la caminata vamos varios a la caminata miren hey guache guache llévala hacia el río allá la vamos a disfrutar ahí miren ahí está la cincuña ahí está el palo ahí está otra trabada mira allá está trabada al regreso de bajarla ya va a bajar una cincuña aquí el amigo que la caché cuña que uno que la caché bueno no no me miren las dos estripadas es para que la comamos ya dice no sirve para el portero no se le tira la bola repartala pues compañero vamos a dejarla escondida esta se llama comida de mono ah comida de mono miren Hernández ahí mostrando lo que es la cincuña llévala hay otra a ver a ver usted nunca ha comido cincuña mire así es como se come la cincuña la famosa cincuña encontrada aquí en la ruta que llevamos pruébala es dulce gracias papá vamos a hay más y cuando pasemos la llevamos miren señores ya ha comido cincuña usted o la conoce o no la conoce miren esta es la verdadera fruta la que lleva el Hernández vamos a echar una buena aventura ya empezamos bien la aventura con esto chepito no va a querer cincuña vaya madre te vamos a ver cincuña y me llevas el pequeño corvo partila ahí en mitad primero partila partila ahí que me agarras el corvo bueno vamos a disfrutar cincuña la cincuña también no manejo la verla hay señores alguna vez ya usted ha comido cincuña mire conózcala de ahí que por ahí mostramos la fruta como es y vamos a seguir la aventura que vamos con rumbo a la cascada hey veinte minutos dicen que caminamos unos veinte minutos vamos a llegar con fuerza señores ya llevamos la vitamina la cincuña espero que les guste el video no olvide suscribirse denle a la campanita de notificación que es gratis y miren como también ya viene el mes cívico ya me coge la primer camisa ahí ve cívica y está rica la cincuña como esta fruta ahí come una vez al tiempo bueno señores vamos a seguir caminando ahí veinte minutos hacia abajo y el Hernán que va a llegar cansado de la mano coja cincuña no hombre démosle a norte y a un suelo para que la va a llevar llevarle en la panza en la última bajada que es así no va a poder ir con eso y agarrando si mirenme mirenme señores chulada vaya esta nota del primo allí miren tamaño sin cuya para el suelo para mí miren esta es la aventura señores caminando disfrutando aquí con el hermano Hernán hey este Hernán sabía que pregunte comenten allí porque ya no salía en los videos hey haga su propio comentario aquí va el serbo Hernán va a dirigir unas palabras ahí va a acabar la dona dice que no lo deja hablar la cincuña no digo nada con la cincuña la cincuña la lleva mudo bueno señores hemos encontrado ahí a a un pariente dijo la vaca lula la vaca lula la vaca lula vaya vaya ya ve ahí está yendo el primo si tiene cabeza y cuáles ella es y se me pega mi patada entonces que sería mula la vaca lula la vaca lula que es como una hacienda la asociación la asociación pero aquí es público o es privado aquí es privado se puede pasar dejan pasar a personas que quieran venir a turistir así privado solo hay que pedir permiso al que viene a la mañana en la tarde a los caldoches ya va ya puede pasar va señores para los señores que quieran venir de día tienen que pedir permiso a la asociación ah pues antes dije que podían entrar hoy ya no hey compañero como se siente ella no quiere más y cuya voz enseñámosle la hoja que es verde y al frotarla se hace roja pero muestra prima verde verde hey miren ve así como los engañan los payasos haciendo trucos miren ustedes la vieron verde miren hoy roja donde teníamos el palito de esos achote va que achote se llama teca ah teca se llama de madera de la india ah vaya miren ese truco lo llevamos a la ciudad y todos convencemos a varios y lo dormimos a varios si con esto puede pintar si puede sentir una herida como llaman eso este llaman los huevos de gato para los amigos que no los conocen si los que son delgaditos van a pasar la hoja la ocupan la hoja la ocupan para los niños vean si pueden pasar aquí para no esperar el cerco no está bien hey comando todo un comando me extraña el comando pelotón 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 el comando 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 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Fue pues El chiste sería que hoy que ya se pasaron el canto, el candado no tenga llave Hey, comando No hay grave, Galmero, comando Hay comando, hay grave Bueno, la aventura de acá está chiva, señor Ir caminando, ir disfrutando Comiendo ahí como el colega ¿Ves que anda comiéndose la ¿Cómo se llama? La cinculla Hay que la aventura Empieza, señores, vamos, siga viendo el video Hasta el final, porque esto le va a gustar Va, démosle con todo Allá, aquel cerrito donde se ven Aquellas antenas, el cerro de las pavas Ahí se mira el cojute ¿Y este cerro cómo se llama este de aquí? Aquí, que está La par casi, mira la par Este El hombre viene preguntando aquí Por un cerro, mire ¿Cómo se llama el cerro que usted quería conocer? Los coyotes, los coyotes Ah, ese es por allá Cerco de nosotros Sí Allá donde estaban Ah, va Es que este hombre, así como lo mira usted, va Usted es bien humilde, va El cerro mira bien humilde, va ¿Él es un colega? No, él es un colega de los videos Pero mire Ahí como lo ve Él estuvo combatiente Él estuvo frente al juego Ahí como lo mira No, mire, frente al juego estuvo Pero cocinando Cocinando estuvo él Frente al juego No, pues si fue el combatiente Pero estuvo frente al juego Pero cocinando No, no era cocinaba Cortando tortillas Comiendo Bueno, señores Aquí vamos caminando Siempre con la aventura Miren como Ey, miren este También come sin cuya Miren No es la lengua de ella Yo creo que es la sin cuya Ey, pero vamos a ir La aventura aquí Ey, hay que arreglar la palanquera Ey, pero ya que dije Que tiene el canal, amigo Como el capoele Se está en YouTube Arnoldo Escobar Arnoldo Escobar, señores Y sus inventos locos Y sus inventos locos Ahí que sígalo Ahí en YouTube Ahí lo vamos a dejar El link de él Para que usted lo siga a él Arnoldo loco Arnoldo loco No, dice Arnoldo y sus locuras Como parece Arnoldo Escobar, señores Ahí broma ¿Qué va diciendo? Entonces sígalo Ahí en YouTube, señores Queremos decirle Que este es un gran remedio Para la gastritis Y para Si tienen herida Cualquier cosa En la quinta rata Yo lo que seca Es para el juego Para el juego también seca Juega en la boca A las mascas Y se traga la leche Se echa No quema No Sí, no quema Oigan, aquí el amigo No quema Así Así Quiero ver si es cierto Bueno, señores Me quemo la jeta Es por andar inventando Funciona como penicilina Yo la vino La rayada Un caballo En el camino Se encuentran muchas cosas Y sus locuras Dicen Ahí, cariño Vamos a la cascada Ahí que Está bonito Aquí va Vamos a seguirle grabando Un poquito más allá Porque la carga El teléfono No sé cómo anda Ahí que Le voy a dar un poquito Más allá Miren que bonita Está la aventura aquí Dele, suba, suba Ahí Yo aquí lo grabo Demos el regreso Aquí hay una belleza De terreno En el camino Que usted nos imagina Señores Pero vale la pena Venir acá A esta caminata Siga viendo el video Hasta el final Porque nosotros Seguimos caminando Caminando Y Hasta llegar Al final De la cascada Ese es el saludo De acá De la zona Aquí se liban Aquí ellos Es que no hay Cómo salir al campo Ni de disfrutar Espero Hey, suscríbase Al canal No olviden Suscribirse Dejenle A la campanita Educación Y dejen Su respectivo Like Que eso Que eso Los ayuda mucho 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 Los ayuda bastante A que Y compartas Y pueden compartir Compartas señores No, si el dejen Aquí es una belleza Señores Cuando venga A disfrutar A venir Venga a ver Esta cascada Venga por acá Traiga guía Hey Hey Y usted Está dispuesto A venir A mostrar a personas Que quieran venir Sí Como guía Ahí estamos Está dispuesto Sí Ahora me voy a conectar Con el mero dueño Para no andar aquí Con miedo Ah vaya Ahí está Cabales De la media realidad Y allá está Aquel palo blanco Ya creo que Ya lo conocen Va Aquel de flor blanca El famoso Papaturro Si no me equivoco Señores Esteca Pablo Se equivocaron Para allá va El guía Vámonos Mire Que chulada Belleza Que hay acá De clima Belleza Naturaleza Los pasteles Los pasteles Miren aquí Miren aquí Démosle aquí Recto Les voy a encontrar El susto Más alto Mi vida Que he tenido Voy a subirme En un 2 Pero alto Levantado Aquí Cuando se quise Acá Ya no sube Valor de dale Y regresar A restaurar Aquí Ya la copa Haciendo la prueba Ahí a ver Si subía El 2 Esa es parte De la historia De él Cosas que han pasado Aquí en esta zona Palito Nancy Bien bonito Miren que belleza Hay acá Belleza Naturaleza Aire puro Ya usted deja De De recibir humo Contaminación Aquí puro aire Pura belleza Y aquí tenemos El amigo Arnoldo Que el que los trae Cuando llegué hasta ahí Ves que el carro Era dos topes Y empezó a hacerse así Dije yo Ah Este es el negocio Digo de retroceso Es para ti Conmigo De adrenalina Pura Miren El codito árbol Pues una belleza Acá Miren Aquí está bien bonito Usted también Quiere venir Puede contactar Al amigo Arnoldo Por ahí Vamos a dejar Tal vez Quiera darles El número Lo vamos a dejar Si no Por medio Del canal Vamos a hacer Ahí una cita Con él Para ver Que Cuando puede Venir Aquí A esta aventura De que De lo que Es la La caminata Hacia la cascada Señores Miren Señores La aventura Estuvo bonita La caminata No está grande Está pequeña Usted Disfruta De esta experiencia Caminando Disfrutando Y Bueno ¿Quién hace Estos videos? Nosotros Y aquí viene Un colega Nuevo Que en el canal Nos lo había Presentado Este día ¿Cómo estamos José? Está Está equipado Viene con Rambo De los aciditos Este es del acidito No Este es más dulce Dicen que si sacas esto Te da buena suerte No hombre Que bueno Estos nancitos Miren Nancitos verdes Hemos encontrado Estos enchichados Están ya bolos Pruébanos Ay herman Ay que rico Están estos nancitos Miren el palito Nancitos Pequeño Pero he hecho Unos nancitos Bien ricos Bien dulcitos Mira Mira Estos nancitos Estos Dicen que Estos hacían Bien cafezosos Pero Son Estos ya están Para ponerte De goma Estos Están buenos Si están borrachos Pero saben bien Aquí lo podemos Aquí se puede agachar Si le tocamos El nanc Le recogemos El nanc Ay señores Mire Es una experiencia Bonita Esperamos Que les guste Esta aventura Y llegamos Al río Ay la caminada No ha sido grande Se ha ido corta Lástima Cuando venga Gran tormentor No vamos a poder Grabar No vamos a poder Ni correr Y mi bolsa Eche yo Para guardar Todo Bueno Mira Hemos llegado Al río ¿Y este Como se llama Este río? Es una Quebrada Quebrada Y aquí Donde está La cascada Cabal Y la cascada ¿Cómo se llama? Bañadero de los Opes Señores Hemos llegado Al bañadero de los Opes Y la próxima vez Que vengamos Vamos a traer Ahí un dron Para hacer Unas vistas Chulas De acá Una gallina asada Dice que el amigo Vale la pena Venir aquí Les lo recomiendo Vale la pena Pero hoy en invierno Mira señores Hemos llegado A la cascadita La caminata No ha sido grande Pero vale la pena Señores Hoy les voy a mostrar La famosa cascada Señores Por la que venimos Así que Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Da miedo señores Da miedo Hay que amarrarse Con un lazo Compañeros Va a caer Vaya señores Miren Aquí les voy a grabar La cascada Uuuu Miren señores Cuantos metros Tiene esta cascada 53 metros Si se me va el teléfono Ya no va a ver el video Señores Miren Miren No se arriesgue No se arriesgue amigo Miren 53 metros De la cascada Y vamos a bajar abajo Y vamos a bajar Va señores Miren 53 metros Como que tenemos tron Ey que chulada Señores Que chulada señores La mejor cascada Que hemos grabado En el canal señores La número uno Y por qué le digo La número uno Porque hemos grabado La periquera Que tiene 35 metros O 70 metros Pero esta tiene Esta es más alta Que la periquera señores La cascada Del Japón Chulada señores Da miedo Aquí da vértigo señores Miren Señores Da vértigo Para abajo No se arriesgue Dicen La vamos a grabar De la parte de abajo Para que usted la vea Pero aquí como que anda Con dron Desde arriba Miren Te voy a grabar Lo último Porque estoy emocionado Miren Me voy a arriesgar Miren De cascada 50 metros Señores Ah Y voy a andar Eso Andá Bueno Vamos a seguir Porque la vamos a grabar La parte de abajo Ahí que vamos a seguir La caminata Para demostrársela Démosle 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 Vámoslo Vámoslo Vámonos Vámonos Sigamos Sigamos A esto Si no caminan Dios no camina Vámonos Vámonos Ya le decimos Traiga tenis Para que no sienta Mucho Traiga pantalón Y traiga una bolsa Para recoger Nancy Ajá Y traiga para recoger Nancy Ahí Nancy Bolos Nancy ya Ya Bolos no llevamos Quique Hoy van a ir bolos Pero comer Nancy Así Aquí vamos a rodear Lo que es la cascada Que es la que les acabo de mostrar De regreso Ya no vamos a pasar por acá Dice el amigo Se ve bonita Pero la vamos a ver Más bonita de abajo Así es el tenderismo Quiere venir Ya sabe Tiene que gustarle Bueno Si quiere ver la cascada De arriba En la parte alta De donde estuvimos antes No hay necesidad De que baje hasta acá Pero si usted quiere Echarse la aventura completa Tiene que bajar acá Para que la grave De abajo hacia arriba Esta belleza De cascada Que tenemos Entre Jutepeque Y el pulgarcito De América Señores Mi pulgarcito De América Como siempre Les digo yo Comenten La conocían Ustedes Pero miren Buen sendero Uy 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 Miren Todo eso Vamos a bajar Y de allá venimos La cascada Ya está Vea el fondo Espero que les guste El contenido Que les hemos hecho Este día Gracias a los amigos Que nos miran Gracias por su apoyo Y Una gran experiencia Aquí Haciendo este senderismo Aquí va Con todos los poderes Compañeros Compañeros La lucha es nuestra Ya llegamos Ya llegamos Hemos llegado Compañeros Hemos llegado Lo hemos logrado Uno Dos Juegue Señores Hemos llegado Lo hemos logrado Compañeros Creo que vale la pena Lo que hemos hecho Este día Miren Miren Sudando Un amigo Este es el de los guías El compañero Isaías A su edad Lo ha logrado Miren 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 El colega Ha llegado Lo ha logrado Compañeros Lo hemos logrado Miren Miren Hemos llegado A la belleza Que Ni la cámara Lo capta Compañeros Una belleza Una chulada Los vamos a Enfriar un poquito Y los vamos a bañar Ahí en esa cascada Chula Miren 50 metros De altura 50 metros De altura Dice el guía Miren Que bonito Señores Una belleza En El Salvador Señores Son las bellezas Que el país Muestra Son las bellezas Que teníamos Ocultas Usted ya sabe Por qué Son las bellezas Que no Podíamos explorar Años anteriores Gracias a Dios Hoy todo Se puede explorar Y miren 50 metros De cascada Señores Una belleza Se la recomiendo Solo que De invierno Nada más Y miren Los colegas Aquí están Emocionados Una belleza Y vean Ya les voy a mostrar Cómo vengo yo Sudado Porque el sendero Había senderismo Y había que lograrlo Este es el rillito Ya iba por el suelo Señores Y ahí viene Nuestro amigo Arnoldo Que lo vamos a tomar Como amigo a él En el canal Y él tiene un canal De YouTube También Búsquenlo Allí En YouTube A él Como Arnoldo Y sus locuras Y miren Tiene su canal Y nosotros Seguimos aquí La lucha Los vamos a dar Un chupozón Si se puede Pero ya Antes de irnos Porque venimos Con el cuerpo caliente No lo va a dar Los van a doer Los pies Es una belleza Señores Una belleza Bueno señores Puedes decir A dar En el futuro Aquí lo que Al bañario El Chope No les acabe La cascada El Chope Una belleza En El Salvador Señores Una belleza 50 metros De altura Tiene Siquiera Puedes disfrutar Solo en invierno Solo en invierno Puedes disfrutar Esta belleza Que tenemos Aquí en El Salvador No sé Me la di Camarógrafo Enfócame bien La cascada Aquí estamos Con el señorito Que nos dio Las palabras Ahí Gracias Antes de todo Gracias por Traernos acá La aventura Y aquellos Miren Y aquí vamos A entrevistar Al amigo Y que de su canal Para que se suscriba Que vamos a entrevistar Pero aquí Con vista A la cascada A la chulada A la chulada De cascada Que tenemos Aquí en Tejutepeque Miren La primer pregunta Es ¿Cómo se llama La cascada? El Bañanero Los Surpes El Bañanero Los Surpes Está ubicada ¿Dónde exactamente? En el Zapote De Tejutepeque Cabañas Vaya sabe Y Usted que dice Que Cuántas personas Pueden venir a disfrutar Es gratis Es gratis Es pagada Comentenme A los amigos Suscriptores Que van a ver El video Pueden venir Es gratis No vale nada Pero Hay que traer Un guía Y hay que pedir Permiso En el terreno Cuando se pasa ahí Pero Pero si se puede Es posible Hacerlo Pero si Que dice Que le dice El turista Que pueda venir A disfrutar De esta aventura Que vale la pena Se puede Si No les de que Se dejen venir Y nos contacten Ahí Vaya Puede contactarlo A él Señores Ahí en Youtube Por medio del canal De él Mándale un mensajito Que vamos a ir A la cascada Y también No olvide Suscribirse Al canal De él Arnoldo Ahí se lo voy a dejar Enlazado Lo vamos a ir a buscar Se lo vamos a enlazar Para que usted También Pueda suscribirse Al canal De él Gracias Amigo Vaya señores Vamos a grabar Aquí ya Mire la belleza Como les dice El amigo Aquí Arnoldo Es una belleza Que tenemos acá Ante Jutepeque Yo ando tan emocionado Que ni el bolsón Me he bajado señores Y mire el primer colega Que está aquí Ya bañándose Y quiere una poza Belleza Una belleza De pocita Donde se puede bañar Ey Métase pues Y aquí voy a grabar Al colega Que anda Ey Hasta con dolor De pie va a terminar Porque acabamos de llegar Y se acaba de meter Mire Ey Hay presión O no hay presión Hay presión O no hay presión Mire señores 50 y la madre De metros Tiene para arriba Mira que una belleza Señores He venido a bañar Ey Chulada señores Chulada Y ya nos vamos a dar El respectivo chapuzón Y con los colegas Algunos de nosotros Nos van a bañar Algunos sí Pero sí Vale la pena Darse el chapuzón Vale la pena Venir acá A disfrutar De esto Y en el camino Vamos a encontrar Unas nuevas Unas nuevas cascadas No sé si las voy a dejar Para la segunda parte Pero vale la pena Venir aquí señores Y si llegó Hernán Que ya tiene Un par de años Y porque no puede llegar A usted que está También veterano No se ve por vencido Disfrute lo que tenemos En el país A los cuantos años Hernán Anda caminando Este senderismo 57 Vaya casi 60 años Mire anda haciendo Senderismo el hombre Y esto que tiene Fregado el nervio asiático Y mire aquí anda No importa la edad Para que venga a disfrutar De todo lo que tenemos Y mire el colega Si el colega anda con todo Pero vale la pena señores Vale la pena Viajar al Salvador Vale la pena Venir a disfrutar De todo lo bonito Que tenemos Y lo que más me gusta Mostrarles en mis videos Es esto Son estas cascadas Más cuando son Son chulas Como estas Mire que bonitas Ay está Mire que bonito Señores Mire no le alcanza A captar la cámara Mire señores Una cascada Chula Para disfrutar Señores Mire como azota Hasta allá Hasta allá Azota Mire Mire que chula En Hernández Mire que nos va aUS Mire que Sister Mira que tampa ¿Qué esarró? Mire queUn ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta las pelugas se mueven! ¡Vale la pena señores! ¡Vale la pena! Les recomendamos que vengan a disfrutar de esta belleza que tenemos acá en Cojito Peque Es una belleza, gracias por haberme Señores, se llegó la hora de agarrar camino Ya nos vamos con los amigos aquí Y con el amigo Arnoldo Ahí su canal, ahí va Arnoldo Escobar Ahí que no olviden suscribirse a la campanita de cachón Que es gratis y ahí que nos vemos en un próximo video